Vamos a comenzar, así comenzamos, así iniciamos, cumbia, cumbia, a quien le hace falta la gorra del famoso, a quien le hace falta la gorra del famoso, la mano arriba, la mano arriba, pásamela. Cumbia, 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 cumbia La mano arriba. ¿Quién le hace falta? La gorra. La mano arriba. ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? Suéltalo. Suéltalo famoso. ¿Qué para bailar hoy? Así, así. Escúchalo. Así comenzamos, dice. Al fin de un beso nos da una canción, pero a ti mi chula, Dalia, la escaldateca, el rey de corazón, para el ritmo, con el vestido de los únicos de pródigos, hoy, llegó el famoso abril de los niños de la Roma, contigo, dice. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! El más poderoso. El más poderoso. ¡Escúchalo! 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 La brujita llena y el cursi El crucito yo soy el loco Siempre contigo Pero grávate mollos Echale mollos Que escribía va la feria de Puebla Está gozando sus últimos días de libertad Suéltalo A todas las primitivas de la capilla de Jesucito San Francisco Jotlán Chef, chef famoso Saludos Así, así Dice Hoy vamos a la pequeña Dani La castora más guapa de la uni Desde Libres Puebla Dice Chef de los mejores eventos A menos de los niños de la Roma Samana Rossi El famoso rugby, bendita locura Famosos Y no de los chocos poderosos Sí señor Más poderosos Aún no se recuperan de la fiesta Sabrosos Y todavía les faltan 28 eventos Dice Chocos poderosos En San Luis Segundo Jotlán En San Luis Segundo Jota En San Luis Segundo Jota A Buenos Aires Los hijos llegamos Contigo Como más te lo reportamos Y en los del barrio cheno San Luis Segundo Jota Cami Miki Bala Pachizapo Hoy en San Luis Segundo Jota Hoy en San Luis Segundo Jota Cami Contigo, ahí está.